Buenos días, tardes, noches, compañeros, compañeras de ERA. Agradezco de manera infinita la gran participación dada el día de ayer con la temática, referente a mi centro de trabajo. Si lo individual podemos hacer grandes cosas usando la energía áurea, en un grupo el resultado es enorme. Las aportaciones recibidas fueron muy valiosas, tanto de quienes lo hicieron directamente en el chat, como de los que lo hicieron dentro de sí mismos, y de cada uno de los integrantes de CBU, quienes descubren algo más en lo que la divinidad que está en nosotros es capaz de hacer a través de la inteligencia física. Con sus participaciones, elabora el siguiente manifiesto para fortalecer de manera frecuente la limpieza realizada a nivel cuántico en el no espacio y no tiempo. Y se las comparto a continuación. Doy gracias por este nuevo día, doy gracias por mi trabajo, doy gracias por mi familia, doy gracias por mis compañeros y las experiencias que de cada uno de ellos vivo. Y me mantengo neutral para que los conflictos propios de la interacción diaria no me afecten, sino por el contrario, aprenda de ellos, que hay un beneficio para mí y mi familia, para mis compañeros y sus familias, para la empresa y mi país, y para el mundo y cada rincón donde nuestro producto llega como tal o transformado, llevando la energía que con nuestro trabajo dejamos en él representada en bendiciones. Separamos de nuestro producto su valor como posesión y las emociones que surgen a su alrededor por la percepción histórica y colectiva como medio de riqueza y la cambiamos como un bien que produce bienestar al formar parte de otros productos y el bienestar que como dinero satisface las necesidades de quienes en este producto trabajan en cada paso desde su exploración hasta su transformación, comercialización y hasta el usuario final. Manteniendo mi espalda recta al centro de un gran toroide energético en el que en su centro estamos todos quienes trabajamos y disfrutamos de una fuente de trabajo directa o indirectamente. Y el movimiento de energía fluye desde el centro del universo a través de nosotros y hacia el centro de la tierra atrapando intereses divergentes, desesperación, decisiones incoherentes, emociones de tensión, culpa, lufado, rabia, desconfianza, suspicacias, abandono, celos, pérdida de fe, creencias limitativas, karma, experiencias de acentos y la manipulación por ambición que a lo largo de muchas generaciones seguidas pasadas todo esto es atrapado en la línea energética más externa de nuestro campo aureo y expulsado de él, es atrapado por un agujero de gusano eliminándolo a cero, menos cero, infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. El espacio que ha quedado vacío es llenado por esperanza, confianza, neutralidad en las decisiones y amor a lo que hacemos. La frecuencia de esta limpieza continuará expandiéndose, abarcándose otros centros de trabajo a otras poblaciones con necesidades similares y queda grabado a nivel cuántico para que en el no espacio y no tiempo continúe limpiando de manera permanente.